Ahora lo que vamos a hacer es una receta partiendo del solomillo. Es este corte de cerdo, en este caso de cerdo, que puede ser de vaca también, que te vengo contando, que es económico, rico y rendidor. Pese a que es un corte chico, pero rinde bastante. La idea es que cortes en tiras, de un tamaño de bocado más o menos. Lo que vamos a hacer va a ser un marinado. Lo vamos a poner a que tome sabor. A que esta carne tome sabor. Así que vamos a tomar un recipiente, vamos a volcar estos cortes que hicimos del solomillo, estos bastoncitos. Una vez que los trenzan en el recipiente, le vamos a agregar un poco de salsa de soja, dos cucharadas, a ojo siempre. Si para amasur seguridad, dos cucharadas, con el dos cucharadas soperas. Le vamos a agregar una cucharada de mostaza. Volvemos. Si tenés una mostaza saborizada, una mostaza antigua o una de billón, mejor. Si tenés la mostaza común, mostaza común. No te hagas problema. Hasta ahora, tenemos la preparación así. Bastones de solomillo, salsa de soja, mostaza. Le vamos a agregar una cucharadita de té de azúcar. Poderás azúcar y sí, de paso lo hacemos agridulce. Si no te gusta lo agridulce, no lo hagas. Pero no es tan mal que pruebes a ver cómo, qué te parece. Es un nuevo sabor. Tenemos esto, lo que tenemos que hacer es mezclarlo. Hacer de que el solomillo tome toda la marinada. La idea, que lo dejes por lo menos una horita en la heladera, para que tome sabor. Lo que tenés que tener listo ahora es una zanahoria chica, medio morrón, media cebolla, cortada en bastoncitos. Cebolla cortada en rueditas. Esto lo tenés separado. Para continuar la receta, te invito a que lo bajamos a la cocina. Así es como sigue esto. La receta continúa así. Ya teníamos marinada los bastones de solomillo, una hora de heladera. Esto ya tomó sabor. Vamos a poner a calentar. Yo en este caso tengo un wok. Creo que las personas no cocinan en su casa, pero todos tienen un wok. En alguna oferta te dieron un wok de regalo. Es en el momento justo para usarlo. Y si no, sartén. Y si no tenés sartén, olla. Calientás bien. Un chorrito de aceite a ojo. Dejás que caliente bien. Siempre medís con la mano así, boca abajo. Sentís calor? Bueno. Lo que tenés que hacer es... Directamente... Verter el solomillo dentro del wok. En este caso sartén. Así, de una. Y ir moviéndolo. El cerdo es una carne que siempre se tiene que comer cocida. No podés comer el cerdo a punto. No lo podés comer jugoso. El cerdo se come cocido. Porque tenés que evitar todo tipo de enfermedades que te pueda causar. Es como el pollo. La carne vacuna no. La carne vacuna uno la puede comer en un punto medio, un punto crudo. Pero el cerdo no. Así que lo primero que vas a hacer es dejar que ese cerdo se empiece a cocinar. Y ya se está sellando de algunos lugares, de algunos grados. En esta mano los vegetales son muy importantes porque una vez que el cerdo ya lo vea cambiado de color de todos sus lados es porque ya está el momento de agregar los vegetales. Los vegetales los vamos a agregar todos juntos. Si bien tienen tiempos de cocción diferentes, vamos a lograr que cuando la cebolla esté lista, la zanahoria todavía sea un poquito dura y el morrón esté a punto. Directamente sobre la misma carne los agregamos. Y ahí empezamos a mover. No dejamos de revolver la preparación. Es muy importante. De esta manera hacemos que se integren los sabores. Fijate que como con 4 ingredientes y en 10 minutos te estabas sacando una preparación, una comida para la oficina, para la tarde, para la noche que llegas cansado y no querés cocinar. Fueron 10 minutos. Ya en otros capítulos te enseñamos cómo cocinar el solomillo para tenerlo siempre listo. Fijate si no es un plato que podés hacer vos tranquilamente. Sorprender a alguien, sorprenderte vos mismo de lo que estás haciendo. No le agregamos condimento, no agregamos nada. Solamente el maridaje sobre el solomillo crudo lo dejamos descansar. Cortamos 3 vegetales, pusimos a cocinar la carne, agregamos la verdura y ya tenemos prácticamente una comida. Ya estamos a punto, así que prepárate para comer este rico plato. Bueno, ya tenemos la preparación lista. Fijate que los vegetales todavía tienen forma, ves, no se desharnan, están en su lugar. La cebolla ya está blandita, está transparente, el morrón también está blandito, es el momento justo. Esto directamente en este caso lo vamos a poner en este recipiente, lo podés servir en un plato. Vamos a ponerlo como más te guste. Ponemos todo acá. Acá tenemos entonces un rico wok de vegetales. Yo lo único que le voy a agregar, para hacerlo más pintoresco y porque me gusta siempre consumir semillas, es poner un poquito de sésamo por arriba. En el caso de que no tengas sésamo, podés ponerle girasol, alguna semilla que tengas. Y si no tenés semilla no hace falta. Yo se lo hago solamente para que quede más pintoresco. Y por supuesto que al momento de comer tiene un mejor sabor. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre. Los espero por nuestro canal. Suscríbanse, así pueden aprender muchas más recetas.